En el video de hoy nos convertiremos en peluches Y hoy estaremos jugando un super escondite extremo Donde nuestro objetivo va a ser que el guardia de la juguetería no nos encuentre Así que tendremos que encontrar los mejores escondites en esta juguetería gigante Y el último que logre sobrevivir se llevará un premio de más de 100 dólares ¡Corran, corran, corran! Alguien quise conmigo, Silvio, ven conmigo, Silvio Mira, vamos a escondernos en una caja Es que tiene globo, es que nos van a matar aquí Vamos a morir Nos metemos en un cofre, no se pueden meternos en un cofre Ya sé, ya sé, ya sé A ver, están chistosos, Silvio ¡Ay! Cabrón, esa caja ya está ocupada, ven, busca, mira, mira No, 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 esconte, siéntate ahí, siéntate ahí al frente, siéntate ahí al frente Quédate sentado Ya, ya Chiftea, eso es Pero quédate chifteando, es idiota Ya, ya, ya Y céntrate Estoy centrado Ay, Silvio, eres tan chistoso, Silvio Pero todos los peluches están parados No, tienes sentido, eh, tienes razón Parate Ahora soy flex Nah, nah, pero soy personalidad Bueno, amigos, voy a volver a los compas Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo a los del otro lado Shhh, ¿escuchaste? Hay alguien gritando por allá Escucha a alguien, escucha a alguien Escucha a alguien ¿Vuestra a alguien loco? No, 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 escucha a alguien, escucha a alguien No, eso es malísimo Malísimo ¿Este es Magma? Magma No, no, no es ¿Me imaginas que es usted ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué se fue, nena? ¿Dónde estará? ¡No! Escucha a alguien más aquí Está hablando con alguien aquí Lo vi, lo vi, lo vi Vení, chaval Aquí está, aquí está, aquí está Ya nada, me faltan dos Así que la voy a usar No, no se trabó tu celular Pero podría pasar ¿Eh? ¿Eh? Así que para que no pase eso Les presento el nuevo Red Magic 9 OS Pro Que a día de hoy Después de estar probándolo unos cuantos días Podría decir que es el mejor celular Para gaming del mundo actualmente Este celular tiene unas características increíbles Su pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas Te permitirá verlo todo Para jugar Full HD 4K Bueno, realmente es 2K Pero es más que HD Así que casi ni se nota, ¿ok? En términos de pantalla y de resolución A la hora de utilizarlo Realmente es de lo mejor Que se puede encontrar en el mercado, ¿eh? Teniendo 50 MP de cámara trasera 16 MP de cámara frontal Y una batería de más de 650 mAh Tiene un procesador con más de 12 GB de RAM Tiene más RAM que mi PC El cual es el procesador Snapdragon 8 de generación 3 Que es el procesador más potente en la actualidad Te hará ocurrir cualquier juego de celular Además de que podrás utilizarlo a su máximo rendimiento Gracias a su refrigeración Ice 13 0 Y tiene también un chip de juego dedicado Red Core 2 Pro Lo cual mantendrá estable Y sin que se sobrecaliente el celular Si estás buscando un celular Para hacer todas las actividades que siempre quisiste hacer Tomar fotos, hacer llamadas, hacer tus propios videos O jugar en videojuego más pesado de la actualidad El Red Magic 9S Pro es la opción Wow, qué buen comercial Ya, sigamos con el video Y Ahí está, ahí está, ahí está Eh Me la pelaron todos Eh, ya lo vi Mira hasta dónde está Está mal puesto y todo Aquí, el que tiene la cabeza al revés ¡No, no, no, no! ¡Qué luz! ¡Qué luz que sos! ¡Qué luz que sos! No, te creo. Yo pasé por ahí, le di un golpe Y no lo detectó Una, dos, tres, cuatro Cinco, tres ¡Listo, sonó! Allá voy Chupo, yo voy a venir hacia nosotros, estamos al lado Justo, en la habitación de al lado En la habitación de al lado, dije Bro, bro, era muy obvio Era muy obvio, era muy obvio Yo vi y yo conté los peluches Que había Bro ¡Uy! ¿Cómo lo se vi, hijo de puta? Chuparla Yo soy yo, soy yo, yo te ayudo Ah, perdón, perdón Yo vi un glow Que estaba muy lejos por acá ¡Hijo de puta! Lo desmayé Si eres tú, dime Y no le digo a nadie Si eres tú, dime Pollo, deja de ser NPC, Pollo Deja de alucinar ¿Cómo te metiste en este muro? Menos estabas ¡Ábrame! Vamos a hacer algo, Carlos Vamos a escondernos juntos Y vamos a contar chistes Quien se ría se va a adelantar Aquí, aquí, aquí Esto, esto, esto Vale, yo me pongo este Puedo así, puedo así No, no, pero pónganse al frente O sea, pónganse aquí a las personas que están al frente Y yo me pongo, yo me pongo yo Vale, listo No, pero yo soy el primero, cabrón El primero que va a recibir un hueco Voy a ser yo Y ya ¿Me voy? No, 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 no Rito, ahorita Se está arruinando Corre, corre, mejor Corre Quien se ríe, pierde Quien se ríe, pierde Véjate Está allá al izquierdo ¿Por qué un niño del teletón no puede nadar? Que no tiene brazos Porque se oxida Porque Friculo ya no puede entrar a España ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El colombiano Ajá Sí, es cierto Sí, es cierto Perdiste, perdiste Te reíste Perdiste Te juro que Pero pueden hablar Amigo, el glow de mierda no sirve A ver, yo les digo si viene Esperen, esperen Yo les digo si viene ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me metí ahora? Ahí está el cabrón Corre 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 No, no, no Aquí vente Aquí vente Acá se acabó el mapa Acá se acabó el mapa Ay, ya está No Ayuda Ayuda Otra vez yo no Otra vez yo no Paco, ayúdame No, mataron a Flix por mi culpa No pasa nada No, yo no me muevo Si yo no me muevo, no me ven Hola Estás mal colocado, eh Pancra No, ya No, ya Cállate No 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 Corre Dame un golpe, dame un golpe Yo le alcanzo Dame un golpe, yo le alcanzo No te alcanzo a ti Dale, canche Dame un golpe, dame un golpe No, no, no Murió, murió, murió ¿A dónde estaba Magma? Yo lo escuché por aquí, eh Igual Cuando yo estaba en esta parte de aquí Escuché a Magma hablar Entonces significa que Magma está aquí o está aquí al lado de esta habitación Magma voy, Magma voy Te tengo una propuesta Si sales No está aquí, eh Estaba más para allá Creo que está aquí, ven Creo que es donde está, ven No sé dónde se fue Neto No sé por qué me persiguiste a mí ¿Qué te pasa? Yo creo que aquí no me encuentran, la verdad Magma, te prometo que si sales te consigo una novia Una de verdad Ya no puedo usar el club, ¿verdad? Ay, yo creo que podemos usarlo una vez, eh A ver, una vez Una vez, una vez Ahí va Estás allá, está, está, está Estaba para allá, Pancra Para allá, para allá Es ahí, por aquí está Aquí, aquí Creo que es este Mira, este, es este, es este ¿No es cierto? Sí, es cierto, aquí hay dos Aquí hay dos ¿Qué no son glow de mierda? Estos boludos ¿Qué es el glow de mierda? Sal, sal, sal Sal de ahí, sal de ahí Chúpenmela Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, yo tengo que matar a pollo Chúpenla Mátame él, me revelo Mataron a Pancra Madre de viejo, hijo de puta Ay, no, se murió Seguí ahí Magma lo mató Ok, yo lo saco, yo lo saco Espera Sal, Magma, voy, sal Ay, huele a culo aquí adentro Listo Eh, pero gané o no Ganaste, sí Claro, claro Pero neto, no se vale salirse de la fábrica ¿De dónde estabas? Estaba como en París No, no sé dónde estaba yo No, amigo, no Me robaron 15 14 13 12 Allá voy Es que neto se puso a contar chistes Y después se arrepentió Todos aquí, todos por aquí Son los pendejos, sárguense Sigan, vamos, sigan, vamos Son los pendejos Hijos de puta Todos con él, todos con él Espera, ya pasaron los 15 segundos Escuéntanse rápido Escuéntanse rápido No jodas, no jodas, no jodas Quítate, neto No Vete para allá, cabrón Quien se ríe, pierde Tampos idiotas Oye, que se mueve, es gay Ya vengo Necesito, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho Creo que está al lado de ti Está al lado de mí No, te metí No, neto, ¿qué haces si está cerca? ¿Por qué magma no se mueve ni habla? Ahí estoy, amigo Perfecto Se está tomando muy en serio el papel de juguete El magma así Así es, amigo Soy vos la year Estás mal colocado, eh, magma, por si acaso Déjalo Igual, ¿dónde está? No sé, amigo Se fue bien lejos Yo creo que voy a explorar, boludo Nos va a dar tiempo Tocas, tocas, tocas ¿Dónde? Atrás No está en ningún lado, magma Escucha a alguien hablar ¿Qué carajo? ¿A dónde? Allá atrás Allá voy Allá voy Aquí están, aquí están ¿Dónde están los juguetes? No, no se encontró No se encontró aquí en la esquina izquierda ¿Cómo? ¿A la derecha? ¿Dónde están? ¿Qué? Los escucho en todas partes Amigos, somos la esquizofrenia Pero si los vi aquí No, no, de seguro ya no están aquí Ya no están aquí Están aquí Amigos, estamos a salvo, chicos ¿Ya no hay nadie aquí? Estos, el papel de rol ¿Pero qué diablos? No, tío, corre No se han captado ¡Cabrón! ¡Hey! ¡Hey! ¿Quién es este? ¡Ah! ¡Chupame la vez! ¡A juego! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Le! ¡Ah! ¡No! ¡Ponlo investigador! ¡Quítate! ¡Pinche pollo! ¡Hijo de tu p*** madre! ¡Por ti me mataron! ¿Dónde estás, hijo de p***? ¡Ya lo maté! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hey, what's up! ¡¿Por qué?! ¡Ay, qué haces?! ¡¿Por qué me mueves?! ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Ah, no estáñito! ¡Ah, no estáñito! ¡Ya moríste! ¡No! ¡Yo no he muerto! ¡Yo no he muerto! ¡No, no venga! ¡Que es una barra! Ganó neto, como siempre ¡Ah! ¡Tampo! ¡Pinche pollo! ¡Me vendí este culero! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Listo! ¡Los estoy escuchando, eh! O sea, no los veo, pero los escuché No entiendo cómo, no se dio cuenta que me escoteé aquí Había alguien aquí, estoy seguro que había alguien aquí ¡Magma, corre! ¿Y esa risita cute, Magma, güey? A ver, vuélvete, vuélvete a reír, vuélvete a reír, que te ríes lindo, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé quién eres! ¡Magma, nos encontraron! ¡Magma, nos encontraron! ¡No se encontraron, Magma! ¡No! ¡Este es Magma! ¡Este es Magma! ¡No se encontraron! ¡Magma nos encontraron! ¡Es Magma el que está aquí! ¡No! ¡No se encontraron! ¡Magma nos encontraron! ¡No se encontraron! ¡No le puedo pegar! No, no es Magma, si no le podría pegar ¿Por qué no lo perseguiste a él, idiota? ¿Por qué no lo perseguiste a él? No, eres un hijo de puta ¿Por qué no lo perseguiste a él? No lo vi, se desapareció, se desapareció No jodas, amigo, no jodas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah, la p*** que me parió! ¿Qué? ¡Vendidísimo esto, vendidísimo! ¿What the f***? A otra persona no he podido amar ¡Y te juro que no le he tratado! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Te voy a contar un chiste, cabrón, me dejas ir Ah, ya, ok, 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 ¿qué pasa? Ok, pero hazte para allá, por favor Te da miedo Hazte para allá Ok, te voy a contar un chiste Ok Ok Si es bueno, me dejas ir a esconderme otra vez Vale Ya, ya Llega un chinito con un hombre y le dice Oye, ¿a ti te gustan los balones? Y le dice el tipo ¿Sí? Y le dice, ah, entonces tú eres gay Y le dice, ¿por qué? Porque a mí me gustan las hembras O sea, balones, varones Te voy a dar tres segundos para que corras No, pero, pero ¡Ey! Ernesto Neto ¡Cállate! Oye, Dani, ¿por qué te escondiste por aquí? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Neto ¡Alerta! ¿Dónde se fue? ¡Ahí viene! Oye, Dani, ¿por qué te escondes por acá? No sé por qué te escondieron en el centro, pollo Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, rata Rata que te estoy viviendo allá atrás del negro ¿Cómo lo saco? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, rata! ¡Pero Dani, nos encontraron! ¡Dani! ¡Dani, nos encontraron! ¡Dani, ya nos encontraron! ¡Dani! ¿Pero dónde se fueron? ¿Dónde se fue Neto? Que es lo más importante ¿Qué se fue? ¿Dónde se fue? ¡Tú no puedes matar! ¡Tú no puedes matar! ¡Ya, pero te vi! ¡Pero te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Eh! ¡No! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Se fue, se fue! ¡Pero es que no le puedo hacer nada! Mira, este es un cuarto sin salida Yo nomás te digo eso ¡Ah, es un cuarto sin salida! Entra ahí Y ya no puedes escapar de aquí No puedes escapar de aquí ¿Estás seguro que se metió aquí? Sí, se metió aquí Yo no sé Espérate, espérate ¿Bloquear la salida? ¿Bloquear la salida? ¿Bloquear la salida? Yo lo busqué Estamos al revés, ¿eh? Tenías que tú que bloquear la salida Ok, yo la bloqueo Yo la bloqueo Yo la bloqueo ¡Hay uno aquí! ¡Se come a mover uno aquí! ¡Se come a mover! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dame chance! ¡Dame chance! ¡Un chistecito! ¡Un chistecito, cabrón! ¡Un chistecito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! ¿Por qué se mueve como rata? ¿Dónde se fue el estúpido? ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Agárralo, pollo! ¡No, no, 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 no! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo a este también! ¡Agárralo a este también! ¡Ya! ¡Ya! ¡Buena, buena, buena! Nos queda soy Dani, ¿no? Es hijo 2C ¿Queda soy Dani, Magma? No, Magma se murió, no No, Magma no es muerto Magma sigue por ahí ¿No lo mataste? No, se me escapó, se me escapó Ok, tengo un vlog, tengo un vlog Lo uso, lo uso, ¿ok? ¿Todos listos? Le voy a dar a la de tres, ¿ok? Uno, dos, tres ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Allá, allá, allá, allá! ¡No lo maten, no lo maten! ¡No lo maten, no lo maten! ¡Arrincónalo, arrincónalo! ¡Arrincónalo ahí! ¡Arrincónalo ahí! ¡Espera, quédate quieto aquí! ¿Dónde está Magma, cabrón? ¿No lo vieron? ¿Está Magma? ¡No! Esperen, yo voy a ir por él ¡Uy, se me resbaló un vlog! Ahí, ahí está ¡Tráigalo, tráigalo! ¡Magma! ¡No lo maten! ¡No lo maten, no lo maten! ¡No lo maten, déjalo! ¡Magma, Magma, Magma! ¡Ya, venga! ¡Magma, Magma, Magma! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no! ¡Es por mi color de piel, ¿verdad? ¡Ven, ven, ven! ¡Jos de p***! Sigan, siguenos si no quieres morir ¡Ay, no! ¡Es cortado, güey! ¡No, esto! Siento en mi ADN como si esto fuera el pasado, amigo ¡Policías llevándose a mi abuelo! ¡No, por favor! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está! ¡Hola, Magma, bienvenido! ¿Cómo voy a arte contra vos a los dos? El que se va a llevar la plata va a ser el que gane la batalla de rap ¡Qué horrible va a ser esto! Me toca contra un f*** que no sabe hacer nada Mañana te voy a romper la espalda Hoy te rompo la cama Me coge tu hermana ¡Wow! 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 ¡Más tres, más tres! ¡Más tres, más tres! ¡Yeah, yeah! ¡Talí de llamar la perra de Magma! Acabo de trabar, eso no me importa nada ¡P***! ¡Se va, se va, la p***! ¡Gano Magma por su color de piel! ¡No, no, pero ¿por qué? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Me mataron! ¡Me mataron la p***!